La verdad que es muy feliz, es muy contento, es otra obra más que se inaugura en la Ciudad de la Punta, esto tiene que ver con el turismo, que va a generar muchísima fuente de trabajo y es otra alternativa más en materia hotelera y gastronómica que va a tener la Ciudad de la Punta. El segundo Hotel Cuatro Estrellas, después el Epic, que va a estar en la Ciudad de la Punta, lo que va a fomentar mucho más el turismo y la visita de los mismos a esta hermosa Ciudad de la Punta. Sí, que sigue creciendo en toda la Argentina y puntualmente en San Luis, recién lo dijo el Ministro de Turismo de la Nación, que fue una de las cosas que más creció o que más generó trabajo fue el turismo. Y San Luis fomenta mucho el turismo para generar puestos de trabajo y el círculo virtuoso de la economía en un momento que por ahí es complejo, hay que apostar al trabajo genuino.